La gente que nos está escuchando, pasen la voz y allá los esperamos mañana sin falta porque nos queremos sentir contentos y queremos hacerlos sentir contentos a ustedes también. Para que se vente ese corridazo de el corrido del carro Coco, mi carro Coco está muy perrón, la onza de Guerrero, el corrido de quiero charlar, bueno se la canta mejor a usted que. El correo de la charla con la muerte entre los nuevos corridos, oigan que onda nos aventamos uno de los nuevos en vivo, que rollo. Pues obviamente que ahorita Pato. Vámonos recio para luego estar, de que le parece. Pues si por supuesto saludando a toda la gente y reiterando la invitación mi Pato para mañana, mañana lo van a disfrutar mejor, mañana pues yo sé que en vivo las cosas son mejor, hasta cuando uno está con una muchacha aquí un mensajito y todo uno ya cuando está en vivo es mejor la cosa. Sí, claro, definitivamente, mañana van a disfrutar mejor los temas, todos los temas que traemos de la Internacional Banda Roja, los que cantan mi papá, Josécito León, todos van a salir mañana, vamos a procurar y dejar a toda la gente bien, bien, bien complacida mi Pato. Bueno, pero pronto vamos a dar una probadita de lo que va a pasar mañana, ¿qué le parece? ¿Cuál es, chau? Estamos en vivo a través del Facebook de La Zeta para que la gente quiera saludar, salude por favor acá el camarógrafo perrón que traemos. Oye Pato, se parece mucho contigo, Pato. Se parece, pero cuando... ¿Quién sabe dónde güeyes andaría mi papá? Saludos a toda la gente que está en el Facebook de La Zeta, estamos bien puestos amigos de la Internacional Banda Roja y pues, Pato, los más nuevecitos, ¿no? A ver, adelante, que se oiga bonito. Con mucho gusto yo me presento, soy potosino, yo de guerrero, viejo lo invito a echar un hueytragón, claro primazo, pa' luego es cuando, porque este mundo hay que disfrutarlo. Venga, lo invito acá por Río Verde, viejo Parcelia, si usted prefiere, ciudad Fernández, y allá por Valles, están las morritas, no más deseables, cocho primazo, vamos a caer. ¡Echale, primo! ¿Sabes de dónde soy yo, Pato? ¿De dónde, compa? Es una abocadadita nada más de lo que va a pasar mañana. Pato, la verdad que hemos vivido esta gira muy, muy bonita, la verdad, muy agradable, la gente se siente, viejo, se siente, y yo estoy seguro que mañana en el Coliseo vamos a sentir mucha más emoción. Yo recuerdo la primera vez que empecé el escenario en el Coliseo, me temblaban las patas de hacernos en el rancho, la neta, es la verdad. Después de ver todo el gential, pues, ¿cómo no? Sí, y la verdad que ahorita es muy tranquilo y todo, pero mañana yo sé que como el que le va a montar al toro, dicen, hasta al más hombre le tiemblan los pantalones, no va a haber tanta raza. Mañana en el Coliseo, pero quiero, por favor, que también el mero papá de los pollitos le cante una rola a la raza para que vean que aquí está con nosotros, porque una semana no estuvo con nosotros cuando inició la gira, pero aquí está puesto con nosotros, mañana estarán en el Coliseo con toda la raza, complaciendo a toda la paisanada de todititos, no voy a mencionar de uno por uno, de todos los estados de la república y además gente centroamericana que ya se está uniendo a seguir la música de los amigos de Internacional Banda Roja, mi padre. Oye, ahorita mirando a Don Josecito, como se les quedaba mirando, y ya nomás lo que hice, debe haber pensado, me dice, no nomás lo que hice, viejo. Gracias, gracias. Es todo. No, pues, vamos a esperar ahorita que nos avienta una de las perronas de las que sabe aventarse a Don Josecito León. Es algo de lo nuevo también, ¿no? De lo nuevo también. Vamos, en la voz de Josecito León, las composiciones del señor Onolón, Joan Sebastián, y ahora la voz del papá de los pollitos, o sea, ama afortunado, mi padre. A ver. Sánchete, viejo, vamos a lo recién. Yo nací con la fortuna de no ser el caudalán, mi ranchito y los que tengo. A ver. Mi trabajo me ha costado, duermo tranquilo mis noches, porque a nadie me he robado. No hay que ser tan ambición. Aunque alcance, aunque no sobre, es verdad, me gusta el oro, pero no desprecio el cobre. De lo más hasta valoró, cuando no tiene de sobra, no hay amor interesado. Ni problemas con hacienda, ni hay un pobre secuestrado, siempre doy gracias al cielo, ver nacido afortunado. Que bárbaro, señoras y señores, esto se aplaude. Y agasajo, la neta, me estoy agasajando, y que más esté aquí enfrente de uno, cantando esta rolota, si no se diga, nuestro gran amigo Josecito León y su internacional banda roja. Mañana, pues ahora sí que mañana será otro guiso. Otro rollo, dijo Adán. Otro rollo, mañana se va a cocinar con más sazón y más salsita y todo. Se va a escuchar bien, perrón, mañana. Creo que ya va con toda la banda, ¿no? Sí, por supuesto. Pato, vamos a echarle todititas las ganas como siempre, ¿no? Pero, ahora sí que, como que algo especial le vamos a poner para el día de mañana. Siempre prepara uno. Espérame, espérame. Bueno. Se olvida, quieren boletos. El alcohol. ¡Ah! Él le dio mi número al alcohol, viento. Ok, pues ya el alcohol está llamando para mañana. Van a la raza que van a pistear, a divertirse, a echarse una chela, con la música de los amigos internacionales. Banda Roja, nosotros disfrutamos y nos divertimos también al ver la gente contenta. Al ver que el objetivo de cada presentación de la internacional banda roja de Josecito León se logra ya cuando vamos a los 20, 30 minutos de presentación, ya digo, ya estuvo. Ya se amarró. Sí, sí. Bueno, pues nos levantamos otro corredito, ¿qué? A ver, otro que ustedes digan. Pues el bueno ese, ¿no? Que le gusta la raza. ¿A ver? Que le pago a la vida. ¡Ah! A ver, jefe. Échale, hijo. Échale, vámonos rezo. La boca tarde yo, mi patito. Usted, mero. Vámonos, échale, vámonos. A ver, nomás se rime en el micrófono que siga, perrón, no, ese bajo de esto. Oiga, está bonito, es guitarrón, ¿o qué es eso? Oiga, bajo quinto, bajo quinto. ¡Qué bonito está! ¡Qué bonito, ¿eh? Échale, vámonos rezo. ¡Vámonos rezo! Con qué le pago a la vida. Por todo lo que me ha dado. Las mujeres y el dinero. Ahorita no me ha faltado. Cuando voy a las cantinas. La banda me anda tocando. Hasta parece que estoy allá por el refugio San Luis Potosí Paisano. Me gusta mucho lo bueno. Es un don que Dios me ha dado. De las muchachas bonitas. He sido su enamorado. Y lo que vale la pena. Siempre lo traigo a mi lado. Cuando voy a los calenques. Siempre le he puesto un buen gallo. También me rifo el dinero. En las patas de un caballo. Para pasear en mi güerita. Traigo mi droga del año. ¡Qué bárbaro! Así me parto. Son todos los... Varios. Sáquate el six. Sáquate el six. Sáquate la chela novia. De volada. Javi. ¿Cuánto el 24 que traje, Javi? Ya me lo tome. Es que a este gallo le gusta lo gratis. Oiga. Le gusta lo gratis. Y pues siempre tengo aquí mi Miquelo. Yo siempre tengo aquí. Sí, sí, sí. Pero él se las toma. Sí, gallo. Entonces yo traigo boletos gratis. ¿A quién va a querer uno para él? No, no. Dame. No, nomás con que me pinche las chelas mañana. ¿Ya ves? Ya. Ahí les ayudo con las bocinas y todo. Pero me pinchan un docecillo. Así lo quieres, se lo envuelvo. No, hombre. Como tú me lo quieras dar, Pato. No, hombre. Qué bonito este ambiente, Pato. Que tienes tú aquí en la cabina. La neta. Yo estaba escuchando un rato. Que estabas con la güerita. Que yo dije, voy a conocer a la güerita. Pero ya no está. Se nos fue. Es que a las cinco de la tarde. Tiene que ir allá a hacer tortillas de harina y todo. ¿Hace como la ves? Ah, sí. No, la güerita cocina bien rico. Y dice que va a ir a lavar la ropa y todo. Y a tanchar. El aire y todo el rollo. Para mañana. No haya fallas para que vaya al coliseo. Ok, muy bien. Sí, te digo. Y qué bonito este ambiente que hacen ustedes aquí en la cabina y todo. Y pues la gente se motiva, se motiva. Y dicen, hombre. Creo que sí, de veras va a estar chingón este ambiente. Así es que vámonos. Va a estar, amigos. Va a estar. Gracias a este ambiente del Pato. Muchas gracias por el recibimiento, viejo. Y también, ya escuché la rola que está ahí. La del Pato Sino del Cocho. A todo lo que da, viejo. A todo lo que marca la aguja. ¿Qué le parece si la presentamos? Y con eso nos despedimos. Mañana, mis amigos. Lleguen temprano. Las puertas van a abrir a las ocho de la noche. Yo sugiero que queden como a las siete. Pues, ¿qué tiene? Claro. Porque no estén en la fila tanto. Porque se va a poner la fila bien perrona. Sí, amigo. Sí, si lo más temprano que puedan, por favor. Como yo les digo siempre, en mi voz ranchera, porque yo soy bien ranchero. Que sin ustedes, no soy el Josecito León. Ustedes me bautizaron el papá de los pollitos. Y quiero que me lo demuestren mañana. Mañana los espero. No me falle, mi raza. Hay que divertirnos. ¡Ánimo! Ahí nos aventamos una mica en el escenario, ¿no? Primero Dios. Una ultra. Varias, varias. Varias, varias. Ya se apuntó, Pato. Este vayo no le dice, son peces. Este gallo de volada dice. Gane, mi raza, pues, reiterando la invitación a toda la gente de todo distinto México. Los ciudadanos americanos también. Porque todas las generaciones, puro American City. ¡Woo! 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 Pato, traemos nuevas generaciones también en la banda. Ah, sí, sí, ya está viendo acá a los muchachones. Toca ahí el perro bajo sexto. Y ya se está amarrando a cantar y está amarrando a tocar. Toca la trompeta, canta y, bueno, ahí va. Ahí va, poco a pasito, poco a pasito. Que se presente. Las nuevas, las próximas generaciones. Preséntate, Pá. A ver, hijo, preséntese. Los saluda a su amigo Lincoln León de la Internacional Banda Roja, vocalista y trompetista. Ándele. Oye, hijo, y ahí en la presentación, ¿se avienta un corrido, una canción? Sí, ya nos aventamos un corrido que traigo que se llama Crónicas de la Batalla. ¡Échalo, échalo! ¡Échalo, échalo! ¡Pas luego es tarde! ¡Vámonos, recio! Al cabo ya nos dio sed. Sí, sí, sí. Ahorita aquí sacamos un... Ahí tenemos otro 24, ahí. De los pinos venía la orden. Vivo o muerto, vemos a lo que... El amigo tanto que pagaba... Pa' que le salieran con mamada... Son las crónicas de la batalla... De repente se escuchan boludos y aquel hombre sonrió, no lo dudó, en sus posiciones militares. Gritaba no entra, no entra ni sale nadie, ni sale nadie, cuernabaca te ardían las calles. ¡Ahí hay rifles, quien quiera quedarse, quien quiera entregarse, al final no más hay dos opciones, y la cárcel no es para los hombres. Yo le voy a dar hasta donde tope... ¡Se aplaude, señoras y señores! ¡Qué bárbaro! Mañana lo queremos escuchar bien completito, mijo, ahí. Para que se alborote todas las chiquinarcos. Por supuesto, hay nuevas generaciones, Pato, gracias a Dios, que se han unido, vemos, uno ve, ¿no? Estás en el escenario, ahí están una chavita, otra chavita, ya nosotros, pues ya, como que ya estamos viejitos, ¿me entiendes? Ya como... Hoy en el 35 ya se siente viejo, calmate, hijo. No, ya tiene 52. ¡Aquela que se va! Ya le voy, ya le voy rebasando, mi papá, ya. No, ¿qué pasó, jefe? Dígale, hijo, echenle ganas. Y eso nos da mucho gusto, ¿no? Que nuevas generaciones se unen, gente que ya nació aquí, que creció con la música, escuchando a su papá, que escuchaba aquellos corridos de Chema Arroyo, La Onza de Guerrero, y ahora ellos lo piden, los chavos, las morras, los morros, y pues eso nos da muchísimo gusto. Y mañana, en el Coliseo, no se lo pueden perder, lleguen temprano, como dijo el Pato, lleguen a las 7, 7 y media, relax, se van, se acomodan, compran una cubetita, empiezan a calentar motores, viejo papá. Agarran sus mejores lugares, pues, hombre, para estar más cerquita ahí, viendo ya cuando llegue la Internacional Banda Roja, Josécito León, a todo lo que marca la buja. Bueno, pues, muchachos, se nos acaba el tiempo, gracias. Ahorita, con la, a la hora de los corridos prohibidos, hasta que empieza la hora de los corridos prohibidos, arrancamos con el Potosino y el Cocho, para que se escuche bien, perro, no, no. Ya dijo. Mañana nos vemos en el Coliseo. Bueno, mi pato, pues, muchas gracias, nos despedimos, y nosotros somos, Josécito León, el papá de los pollitos, y su Internacional Banda Roja. Gracias, que está viendo la transmisión, nos vemos mañana en el Coliseo de aquí de Austin, ya estamos aquí en Austin, aquí tenemos el Pato, nos lo vamos a llevar, que no quiera ir, y no fue a pistear, mañana va a pistear. No, mañana se va a estar, pero, Miquel Ultra, si no, no jalo. Sí, para no engordar. Amigos, nos vemos mañana en el Coliseo, con la Internacional Banda Roja de Josécito León, el papá de los pollitos, ánimo al cuadro, viejones. ¡Adiós, abrazo! ¡Bravo!